¿Con qué objeto, diputado, Gerardo Fernández Noroña? Pedirle un minuto de silencio, diputada presidenta, porque hoy, siendo una minoría ínfima, la derecha se apodera de la mesa directiva. ¿Con qué objeto, diputada, Margarita? Gracias, diputada presidenta. México votó por una cuarta transformación y hoy queda escrito en la historia de México que traicionaron a México y a sus ideales. Continuamos con la sesión, gracias, diputada. Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva de la 64ta legislatura que funcionará durante el tercer año de ejercicio las siguientes diputadas y diputados. Presidencia, diputada Dulce María Sauri Riancho. Vicepresidentes, diputada Dolores Padierna Luna. Diputado Javier Azuara Zúñiga. Diputada María Sara Rocha Medina. Secretarios, diputada María Guadalupe Díaz Avilés. Diputada Karen Michelle González Márquez. Diputada Marta Hortensia Garay Cadena. Diputada Julieta Macías Rábago. Diputado Héctor René Cruz Aparicio. Diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés. Diputada Mónica Bautista Rodríguez. Se invita a las y los diputados electos para integrar la mesa directiva. Pasen a ocupar su lugar en el presidio. Bueno, como ve, amigo de Conexión, es un día triste para México. Es un día triste para la población que apoya una transformación. Y ahí lo dice el diputado Fernández Noroña. De que el pueblo votó por un cambio. El pueblo le dio ahora sí el sartén por el mango. A esta transformación en la cual fueron, pues ahora sí fueron encomendados para esta contienda. La gente del Partido del Trabajo. La gente del PES. Y la gente del Movimiento Regeneración Nacional. Que hoy, que quede muy claro. Traicionaron a los principios de libertad y de justicia de este país. Porque los mexicanos votamos por eso. La mayoría. No votamos por ver esta fotografía que tenemos aquí enfrente de la diputada Dulce María Sauri. Una diputada que bien lo describe Fernández Noroña. Es la representante de tanto baño de sangre. De tanto saqueo de este país. Donde en este momento está tomando protesta. En esa cámara infame de diputados bola de traidores. En lo cual Mario Delgado, el día de anoche, estuvo cabildeando. Para que todos le dieran. Miren nada más la burla en la cual se dan un tipo de abrazo estos señores. Donde, ¿cómo es posible que el día de anoche, vuelvo a repetir. Olga Sánchez Cordero, estuvo políticamente trabajando en ese lugar junto con Mario Delgado. Para darle no una traición a Fernández Noroña. Porque lo vemos en las redes. Porque lo vemos a través de todos los medios alternativos. Aún los compañeros que no quieren mucho a Noroña. Que son uno o dos por ahí. Aún ellos estaban de acuerdo con que fuera presidente. Que estuviera sentado en ese lugar en este momento. Y todo para darle agilidad. No por cuestiones de ego. Para darle agilidad. Y que todas las propuestas que el presidente ha puesto sobre la mesa. Tengan ahora sí el conducto necesario. Y no que personajes como la que tiene aquí sentada. De una manera pintoresca. Hagan ese caminar tedioso y cansado. Marruñero. De una forma de la cual se vayan retardando mucho de los cambios que se tienen que dar en el poder legislativo. Mario Delgado. Tienes mucho que explicarnos. Olga Sánchez Cordero. Te has comportado como una conservadora. Pues amigo de Conexión. Esta es la triste realidad de este momento. Y lo digo triste. Porque el que dio argumentos tangibles. Verdaderos. Fue el diputado Gerardo Fernández Noroña. Que dijo un minuto de silencio. Ya que un minuto antes se había pedido otro minuto de silencio por un caído. De un pariente de uno de los diputados. Pues en este momento esta es la situación actual. En la cual gozan. Ahora sí, esta gente que bien lo dijo en días anteriores. La gente que es capaz de todo. El Partido Revolucional Institucional que asesinó a su candidato en 1994. Que desapareció también de la misma forma a su dirigente Francisco Ruiz Macío. Que hizo una oleada de ese tipo de ilícitos durante los siguientes años para perpetuar en el poder a un señor. Llamado Carlos Salinas de Gortare. Que sin la bendición de él no pudo haber llegado Vicente Fox al poder. Que sin la bendición de él no pudo haber llegado Felipe Calderón Hinojosa. Que sin la bendición de él no pudo haber llegado Enrique Peña Nieto. Y todo rompió cuando el pueblo tomó Palacio Nacional. Y en ese momento ya no tuvo que haber bendición para el presidente actual. El señor López Obrador. Esta es ahora sí la figura patética que estamos viendo en este momento. de una señora que representa todo ese lastre que llevó al país a la pobreza. Los creadores. Ahí la ve ella representante. Porque ella viene del viejo régimen. Porque ella viene de aquellos tiempos de los años 80's, de los años 90's. De principios de este milenio. Ella viene Dulce María Sauri. Viene de todo ese camino. No es las fuerzas nuevas del PRI. Las fuerzas renovadoras. No, son las fuerzas antiguas. Que se enquistan en el poder en este momento. Como lo ve ahí. El triunfo de un partido que llegó en quinto lugar a la Cámara de Diputados. Y como el Partido del Trabajo tuvo que ceder diputados a Morena. Para que tuviera la Junta de Gobierno de ese lugar llamada la Jucopo. Junta de Coordinación Política. Es la que gobierna ahí. Para que la tuviera tuvieron que emigrar partidos, miembros del Partido del Trabajo Morena y del PES no recuerdo. Con eso completaron la mayoría para apoderarse de la Jucopo y ser gobierno. Después cuando sucede esto, no pueden emigrar al Partido del Trabajo para darle el poder de la mesa directiva. Porque si no pierden la Jucopo. En cambio se van algunos ahora sí miembros del PES a reforzar las fuerzas del PT. Pero no fue suficiente. Qué increíble que miembros del Partido de la Revolución Democrática se fueran al PRI. Impensable en tiempos pasados. Pero muy pensable desde que Peña Nieto llegó al poder. Y que en aquella ocasión, amigos de Conexión, lo único que pasó en esos instantes. ¿Qué fue? Que se empezaron a corromper. Vamos a adelantarle un poquito a ver si el diputado Fernández Noroña tomó el micrófono en esos instantes. ¿Qué es lo que nos interesa? Ojalá y más adelante le pasemos, ojalá, perdón. Y más adelante le pasemos las impresiones. Y ojalá que el señor diputado tome ahora sí la batuta de ese lugar. Vamos a escuchar qué dice la diputada traidora por Morena. No sé si ella votó favor o en contra, pero vamos a escucharla. A los que se han acostumbrado a lo largo de décadas los funcionarios públicos, especialmente quienes han ocupado el cargo de presidente de la República. Así, incorporar a la Constitución la expresión ciudadano común es un reconocimiento a lo que siempre debió haber sido que el presidente de la República no es un ciudadano ajeno y superior al resto de quienes habitan y visitan México. Es igual a ellos y como tal debe ser tratado. De tal manera que tratándose del régimen de responsabilidades, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado no únicamente por los delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común como ocurre a la fecha, sino por todos aquellos delitos por los que pudieran ser enjuiciados los ciudadanos. En este sentido, se pretende que el presidente de la República sea considerado para efectos de la responsabilidad penal como cualquier ciudadano que nunca ha... Creo que está hablando de un tema que no viene al caso en este momento. Pues ahí ve parte del movimiento de regeneración nacional que en este momento se comportan como traidores. Lo peor de todo, que como dice ahí ya, parte de las oraciones mexicanas. El enemigo duerme en casa. Y este enemigo se comporta de esta manera. Y este enemigo que defendió Noroña durante la semana al señor diputado Mario Delgado, el día de ayer en la noche, Fernández Noroña se tuvo, el diputado federal tuvo por Iztapalapa, tuvo que darse cuenta que esta sesión se iba a llevar el día de hoy. Pero todo se dio gracias a que vio el periódico universal como eso de las once de la noche. Y es cuando decide dar, ahora sí, una opinión en la madrugada del día de hoy para ver esa traición con la cual no tuvo la delicadeza de hablarle por teléfono al diputado Mario para decirle que hoy se iba a discutir esta situación, ya que tenían hasta el sábado. Tenían hasta el sábado. Pues madruguete le dieron al movimiento del señor diputado por Iztapalapa, que hoy en día se encuentra algo más que triste, se encuentra ahora sí, yo creo, impactado por esta situación, de quien menos lo esperaba, le dieron ahora sí las puñaladas por la espalda. Anoche lo dijo, recibí muchas puñaladas, me estoy dando cuenta. Pues amigo de Conexión, más adelante estaremos dándole más impresiones al respecto. Vamos a ver qué dice el presidente en la mañanera, ya que su mensaje también causó mucha discrepancia entre muchos mexicanos, en lo cual no estaban de acuerdo en la opinión que hizo el presidente López Obrador. Bien lo dijo Fernández Noroña, señor general, si ya hemos tomado la plaza, ¿por qué me manda decir que se le entrega a los conservadores? Con eso nos vamos, amigo de Conexión. Usted tiene sus propias conclusiones. Ante todo, ante todo lo que está pasando, sigamos apoyando esta transformación. Porque esto sucede hasta en las mejores familias. ¿Por qué no va a suceder en esta? Vámonos riendo, nos vemos hasta la próxima. Dele like, suscríbase al canal y nos vemos hasta la próxima. Dele like, suscríbase a Carlos Federico Informa, aquí lo tiene.